¡Hablemos de cooperativismo! Buenos días queridos amigos, bienvenidos a este subprograma Hablemos de Cooperativismo. Nosotros llegamos a todos ustedes gracias al auspicio de la Cooperativa Corporación Centro que día a día nos apoya en la educación cooperativista. Nosotros aquí comenzamos. Nuestro querido amigo Rodrigo Vázquez quien es un especialista en el campo de las cooperativas nos va a hablar el día de hoy acerca del impacto y cómo desarrollar un buen plan para la educación cooperativa. Buenos días, domingo a domingo estamos reiterando la identidad cooperativa, las características, aquello que hace diferente a una cooperativa. Como anécdota en alguna ocasión en que acudieron a la superintendencia de bancos algunos dirigentes de cooperativas a reclamar por alguna decisión, por alguna regulación que les afectaba, el funcionario de la superintendencia les preguntó a estos directivos de cooperativas, bueno y por qué le tengo que dar un trato especial a las cooperativas, dígame qué es lo particular de las cooperativas, qué es aquello que la diferencia, por qué les debemos tratar de dar un trato preferencial y considerado. Y me comentaban ellos que realmente se quedaron confundidos, no supieron qué responderle al funcionario de la superintendencia, lo que se comentaban en voz baja era busquemos al Rodrigo para que nos explique qué es la cosa, porque en la próxima oportunidad tendremos que dar una respuesta, qué es lo que está pasando con la cooperativa. Y uno de los temas básicos es el tema de la educación cooperativa, que es la regla de oro de las cooperativas, porque el cooperativismo no solo es un modelo económico, no es un modelo empresarial, sino que básicamente es un modelo social, si no hay proyecto social, si no hay un desarrollo de nuevos conceptos, pues la presencia de la cooperativa no tiene razón en el mercado. Lo que buscamos es generar un nuevo orden social y económico en base a ideas, en base a conceptos, pero para lograr ello se requieren los procesos educativos, pero el proceso de la educación cooperativa, que es la regla de oros, no es solamente un evento académico, no es solo contratar a un instructor para que nos den una conferencia sobre lo que es el cooperativo. La educación es todo un proceso dinámico, participativo, dialogal, en lo cual los participantes no son pasivos. La educación cooperativa tiene que ser un proceso muy vivencial, muy participativo, en el cual la coparticipación de todos es lo fundamental. A través del proceso educativo lo que se busca es generar la participación de la gente, generar la reflexión de la gente para hacernos cargo de la historia, para reflexionarse de lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va a pasar en el futuro, para construir nuevos modelos, para construir nuevas estructuras, para cuestionar lo que estamos haciendo y los modelos de dirección que tenemos en la cooperativa. El cooperativo busca generar cambios en las conductas de las personas. Si no generamos cambios en las conductas de las personas, pues es poco lo que estamos haciendo. Los solos servicios financieros por sí mismos deberían ser como una especie de pretexto, un modelo pedagógico a través del cual hacemos reflexionar a la gente que ese crédito que el socio está recibiendo seguramente es el resultado del ahorro de muchas personas y que debemos explicitarle al socio esta realidad. Cuando usted recibe un dinero en la cooperativa, ese dinero no viene de un banco, no viene de la caja fuerte, es el ahorro de todos tus compañeros que nos juntamos justamente para posibilitar, ayudarte a solucionar tu problema. Pero págalo pronto, porque necesitamos ese dinero para generarlo a otras personas. Por eso todo el diseño arquitectónico de las oficinas, por ejemplo, debería ser un modelo de participación, en donde la gente no se sienta excluida, en donde no hay espacios reducidos. Hay cooperativas que ya se parecen a un banco, en donde hablar con el gerente es una misión casi imposible. El gerente debería tener su oficina abierta, estar saliendo frecuentemente al espacio donde están los socios para conversar con ellos, para dialogar con ellos, para que ellos realmente se sientan partícipes de la vida de la cooperativa. Porque no es solamente decir que somos un modelo democrático y participativo, cuando el socio va y se encuentra con la realidad de que no puede presentar propuestas, que no puede ser escuchado, que no encuentra espacios para comunicar su participación. De ahí que es importante diseñar toda la estructura, toda la arquitectura de la cooperativa. La asamblea general tiene que ser un modelo educativo, en donde los socios reciben suficiente información, tienen suficiente oportunidad de consultar cualquier tema, cualquier asunto que les preocupe. Cuando hay solamente una asamblea de representantes, un grupo muy pequeño, deberíamos generar otros espacios en las comunidades, en las sucursales, en las agencias de la cooperativa, en donde hayamos reuniones con los socios de esa comunidad para participarles en el desarrollo de la cooperativa. Deberíamos también buscar que, por ejemplo, en las sucursales, en las agencias, haya consejos de administración o consejos consultivos, como se les quiera llamar, en donde los socios sientan realmente la cercanía con la cooperativa, encuentren la oportunidad de participar en la vida de la cooperativa. En el próximo domingo continuaremos con estas reflexiones. Buenos días. Al hablar de la economía, nosotros tenemos diferentes factores para la producción y factores también que influyen para que la economía de un país o de una cooperativa, de una empresa, siga adelante. Es decir que ahora vamos a hablar acerca de los factores de la producción en los que se fundamenta la economía mundial y cómo esto afecta al día a día en nuestras empresas. Factores de producción La roturación de la tierra, desde el punto de vista económico, es un proceso de producción, aunque en este caso el tractorista protagonice una parodia, porque producción es toda elaboración o preparación de bienes y servicios con el fin de utilizar el resultado. Para poder producir se necesitan determinados factores. Por ejemplo, el factor trabajo. Trabajo es el servicio que presta el hombre. Sin él es imposible la producción, ya que este factor está latente siempre en el segundo factor de producción, el capital, en este caso el tractor. Bajo la palabra capital se entienden los bienes ya producidos que son empleados para que a su vez produzcan o ayuden a la producción. Aquí se agrega otro factor, el suelo, es decir, la utilización de elementos naturales no producidos. Trabajo, capital y suelo son los tres factores de producción clásicos. Base para todos aquellos productos elaborados y para los servicios que se llevan a cabo. Para proceder económicamente hay que concentrarse y combinar esos factores económicos de la mejor manera posible. Esto no sería razonable. Triplicar el factor trabajo no significa mejorar el servicio, sino al contrario, entorpecerlo. También esta es una combinación no razonable de los factores de producción. El empleo de capital se ha triplicado, pero exige demasiado la capacidad humana de trabajo. El resultado, aquí también, es el fracaso. Un tercer ejemplo de una falsa combinación. La relación entre capital y trabajo es normal, pero... El suelo es demasiado pequeño para una relación razonable con los otros dos factores de producción. El resultado de toda empresa económica depende, entonces, de la justa combinación de los factores de producción. Esto vale tanto para el individuo como para toda la economía. Entre otros factores, el orden económico de un país depende de la manera como se realice la combinación justa. Una economía planificada podría desarrollarse así. En la administración central se reúnen los expertos de un país, discuten y finalmente deciden determinadas combinaciones de factores de producción. Este plan vale luego para la economía de todo el país. En una economía libre de mercado, por lo general, esas combinaciones se realizan descentralizadamente. Los empresarios, individualmente y a riesgo propio, compran factores de producción. Por eso, el resultado de ese proceso de producción pertenece al empresario. Es la ganancia, diferencia entre los costes de producción y de lo obtenido por la venta. La medida para mantener una combinación acertada de los factores de producción está dada por las ganancias a alto nivel. Y como la fórmula de la justa combinación es tan determinante para el resultado de la producción, el rendimiento del empresario vale como un factor de producción más. Pero para comprar los factores de producción necesarios, el empresario usa dinero, propio o en forma de crédito. Es decir, capital. Este no será invertido en bienes ya producidos, sino que servirá para pagar los demás factores de producción. También ese nuevo factor debe ser saldado y con intereses de lo que se obtiene con la venta. La combinación justa es, pues, un problema matemático. ¿Cuál es el coste de cada uno de los factores y cuál su rendimiento? Estos cuatro trabajadores trasladan un tronco por día. Bueno, un elefante rendirá el doble, dos árboles por día. Pero los costos por un elefante no son el doble, sino el triple más altos, comparados con el de los trabajadores. Es más económico desistir aquí de la inversión de capital, en este caso, del elefante. En esta fábrica de automóviles es al revés. El factor capital fue elevado en detrimento del factor trabajo. Los trabajadores que antes producían autos en cadena han sido reemplazados. Mediante robots, máquinas que hacen el trabajo a mayor ritmo, más exacto y más barato. En los países industriales es algo normal. El factor trabajo se ha vuelto más caro que el factor capital. La consecuencia, los obreros pierden su trabajo. En los países en vías de desarrollo, el resultado de la operación aritmética es al revés, por lo general. Trabajo es aquí más barato, capital más caro. La combinación económica justa de los factores de producción lleva a resultados diferentes según cada país. Pero el mejor resultado, desde el punto de vista del cálculo puro, no tiene por qué ser simultáneamente el más razonable para todo el país. Porque también hay que preguntarse, ¿cómo se comporta la producción con respecto a nuestro medio ambiente? ¿Una determinada combinación de los factores de producción lleva a destruir más nuestro equilibrio ecológico? ¿Qué ocurre con los seres humanos? ¿Determinados métodos de producción elevan o reducen los peligros para la salud? ¿Y qué efectos tienen ciertas combinaciones sobre las relaciones culturales, políticas o sociales? En resumen, las combinaciones económicas justas de los factores de producción, es decir, el empleo de trabajo, capital y suelo, es determinante para el resultado de la producción. Pero deben tenerse en cuenta, además, otros numerosos factores para que el resultado final sea positivo en todos los aspectos. Continuamos hablando en el campo de la economía. Vamos a hablar acerca del costo, de los precios, de los ingresos, cómo estos tres factores se interrelacionan en el mundo de la economía para poder nosotros alcanzar ese balance, para alcanzar ese equilibrio que tanto hemos buscado. Costos, precios, ingresos. Aquí se vende pescado, o mejor dicho, se remata. En el remate o subasta pública participan, primeramente, como es lógico, el pescado, la mercadería que se remata. Luego, los pescadores que quieren vender el producto de la pesca, y finalmente, los comerciantes que necesitan el pescado para venderlo de nuevo. También hay un mercado, en este caso, personificado en cierto modo por el rematador que fija el precio según la oferta y la demanda. Para los compradores, el precio del pescado es un costo. Para los pescadores, un ingreso. Luego, el comprador se convierte en vendedor y tiene que calcular sus costos. Los costos son... El precio de compra del pescado, los gastos de transporte, el salario de la vendedora, el alquiler de la tienda, la pérdida de productos perecederos y las tasas y tributos. Por supuesto que el comerciante quiere tener también una ganancia. Primeramente suma, pues, todos los costos, hace sus cálculos, y al fin pone el precio de venta, 12,6. El obtener ese precio es algo que depende del mercado. Pues si no agrada a los clientes, estos pueden comprar el pescado en otro lugar, allí donde el comerciante ha hecho quizás otros cálculos y ofrece el pescado a un precio más bajo. Por ejemplo, a 10,80. Quien quiere vender demasiado caro, corre el riesgo de tener que quedarse con su mercadería. Otro ejemplo. El precio del carburante, que con tanta frecuencia disgusta a los automovilistas, ya subió de nuevo. No en último término, porque el Estado, los países productores de petróleo, y otros muchos, quieren participar en los ingresos. En 1984, los ingresos por la venta de carburante en Alemania se repartieron, como sigue, el 39% para los países suministradores y para cubrir los costos de transporte del petróleo crudo. El 5% para las compañías petroleras, es decir, para las refinerías. Otro 5% para las estaciones de distribución, incluido el sueldo del distribuidor y los gastos de expedición. De lo que resulta, pues, que solamente el 49% de lo que paga el automovilista por el carburante, está directamente relacionado con el producto en cuestión. La mayor parte, exactamente el 51%, se la lleva el Estado en concepto de tasas e impuestos. Los tributos se exigen en todas partes, ya sea para construir carreteras o para financiar otros gastos del Estado. Los ingresos de la estación de servicio deben incluir, por tanto, todos los costos e impuestos, además de arrojar también una ganancia. En todas partes sucede lo mismo. Quien presta un servicio o produce mercaderías tiene costos. Son costos de material, de locales de trabajo, de energía, de salarios, propios y ajenos. Son costos de producción de la mercadería y su precio de venta es el ingreso. Si se compara con los costos de producción, el ingreso es aquí mayor. La diferencia entre costos e ingresos es entonces la ganancia o el beneficio. Para obtener beneficios, las fábricas deben producir a costos favorables. Sobre los costos se puede influir. Así, por ejemplo, en vez de una producción costosa por piezas, los automóviles se fabrican aquí en serie. Las máquinas sustituyen a los trabajadores y se ahorran costos de mano de obra. Mediante la aplicación consecuente de modernas técnicas de fabricación, se pueden ahorrar también costos de material. En general, hay que considerar distintas clases de costos. En primer lugar, los costos o gastos fijos. Siempre hay que contar con ellos, haya producción o no la haya. Entre los costos fijos tenemos los costos de los locales industriales, de las instalaciones y de las máquinas. Los costos de personal y otros. También los intereses del capital invertido en la fábrica. Intereses que hay que seguir pagando independientemente del número de autos producidos. En segundo lugar, tenemos los costos variables, que dependen del volumen de la producción. Son, por ejemplo, los costos de material. Los desechos y defectos hacen subir los costos, mientras que trabajando bien, se ayuda a hacerlos bajar. Cuanto mayor número de autos se fabriquen y cuanto mejor se utilicen las instalaciones de fabricación, tanto más favorable será la distribución de los gastos fijos sobre un mayor número de productos. Las fábricas y los comerciantes se esfuerzan en vender cada vez más, valiéndose de la publicidad y de precios favorables. La fabricación en masa y el volumen de ventas hacen posible que los automóviles, por ejemplo, puedan ser adquiridos a precios relativamente asequibles. De la lucha por costos bajos e ingresos remunerativos se beneficia el consumidor, pues el precio que tiene que pagar depende, como hemos visto, de los costos. Si se produce a costos favorables, bueno, tanto mejor. Las ideas de innovación en el mundo cooperativos es muy importante. Es así que la anterior semana tuvimos el agrado de aceptar una invitación que nos hicieron tres cooperativas. La cooperativa Juan de Salinas, la manantial de oro y la esperanza del futuro. Estas tres cooperativas de ahorro y crédito nos están dando una muestra de alianza, una muestra de fusión, en cómo trabajando en grupo nosotros podemos salir adelante. Ellos lanzaron las cajas compartidas. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de que si una persona que es socia de una cooperativa y digamos que se encuentra en Sangolquí, pero en este momento ellos viven en Quito y necesitan retirar su dinero de la cooperativa Juan de Salinas, por ejemplo. Se van a otra cooperativa, la manantial de oro, y ellos pueden retirar el dinero de esa cooperativa o pueden pagar también sus créditos, los pagos, las cuotas de sus créditos, o tal vez si es que tienen que hacer algún abono en una inversión, o tantos productos, tantos servicios que las cooperativas brindan. Es así que ellos se han unido para hacer las cajas compartidas. Vamos a ver a continuación de qué se trata todo esto más a fondo, ya que hicimos algunas entrevistas y también estuvimos ahí viendo cuál es la presentación y de qué se va a tratar todo este tema. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Como ustedes conocen, el sector cooperativo carece un poquito en el tema de infraestructura tecnológica y obviamente incurrir en gastos que son muy onerosos, como la banca, se les hace complicado para poder incursionar en proyectos tecnológicos. ¿Y hacer transferencias en línea de una cooperativa a otra siempre y cuando estén dentro del mismo grupo de cooperativas? ¿Es así? Sí, correcto. El proyecto es de esa forma. Generar una parte de cooperativas, las cuales puedan transaccionar entre ellas y sus socios lo puedan hacer. Si yo tengo que hacer un pago, me encuentro en otra ciudad, tranquilamente a través del internet puedo entrar a mi cuenta y hacer la transferencia a la cooperativa que necesito hacer el pago. Entonces, es bastante innovador el tema de que hay muchos migrantes en las cooperativas. Mandan y depositan sus cuentas, pero realmente no ven físicamente si están los saldos en las cuentas, etc. Actualmente, a nivel del mundo, ellos pueden consultar ya desde el portal sus estados de cuentas y, como les dije, hacer transferencias sin necesidad de estar en el país. Si es que una cooperativa desea integrarse a este grupo, ¿dónde se pueden contactar? Bien, justamente hoy es el lanzamiento del proyecto. Exacto. Tenemos tres cooperativas que están dentro del plan piloto, quienes tienen toda la información necesaria para hacerlo. También a través de nuestra página web. Cooperativa que necesite suscribirse al portal lo puede hacer a través de nuestra página. Nosotros recibimos un formulario de suscripción, aceptamos, mandamos al grupo de cooperativas para que ellos acepten el tema de la inscripción y lo principal es que tienen que abrir una cuenta en la cooperativa Salinas, porque el sistema tiene su proceso de compensación automático. No hay necesidad de… Hablemos de que inicialmente la banca empezó haciendo compensaciones por la tarde, por ello que las transacciones se demoraban 24 horas. Actualmente esto es en línea, todos se compensan al mismo momento. Bueno, el portal web se denomina… El portal web sacó la resolución de que tenemos que incursionar en dinero electrónico. Este es el inicio de ese proyecto. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Y nosotros, como hablemos de cooperativismo, vamos a estar pendientes en todos los avances y cualquier novedad, por favor, háganos saber para darnos a conocer a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que con la ayuda de ustedes podamos difundir este proyecto. Muchas gracias. Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Ahora nos encontramos con la ingeniera Nancy Salazar. Ella es la presidenta de la cooperativa Esperanza del Futuro, quien está organizando, está dentro del proyecto que ya hemos conversado acerca de las ventanas compartidas. Bueno, pues ella nos va a explicar un poquito más. Muchas gracias por aceptarnos esta pequeña entrevista para Hablemos de Cooperativismo. Cuéntenos, ¿de qué se trata este excelente proyecto que ustedes están emprendiendo desde el día de hoy? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este evento. Muy buenos días con todos. Mire, este proyecto nació aquí con WebCop, que tenemos que es el servidor del sistema a nuestra cooperativa. Entonces, comenzamos un día conversando con las cooperativas amigas que están en el proyecto piloto. Me propuso que seamos pilotos. Le dije encantado, porque me parece que las cooperativas del segmento, nosotros somos del segmento 4, obviamente las demás son del 3 y 2, ¿no? Pero me parece muy bien que la economía popular, que somos del sector de la economía popular, tengamos estos servicios, no solo los bancos. Merecemos tener estos servicios nosotros también. Y además no tienen costos, que es lo más importante para nosotros poder realizar y ofrecer a que nuestro público, nuestros socios tengan esta ventaja de donde se encuentren, puedan retirar, ya no solo directamente de un banco, sino también de las cooperativas. Y esperamos, realmente esperamos que este proyecto nos dé resultado y se adhieran más cooperativas amigas para poder tener un servicio más amplio. Perfecto. ¿Cuáles serían los beneficios? Queremos saber los beneficios que los socios van a tener al momento de tener estas ventanas compartidas. Mire, para mí es el mejor beneficio. Es posible usted es socia de mi cooperativa Esperanza del Futuro, que es en Conocoto, y está por aquí haciendo algún trámite. Se quedó sin dinero, pero como tiene dinero en Esperanza, viene a Juan de Salinas y retira. Entonces, esa es una facilidad, eso es un beneficio para el socio poder tener. También puede hacer consultas en línea, que es muy importante de su saldo. También puede pagar los créditos, por ejemplo, estaba por decirle la manantial de oro, puede estar en Machachi la señora. No puede acercarse, pero justo cayó el día, la letra paga ahí, ya nos hacen la transferencia, no cae en Mora, que es lo más importante, ¿no? Esos son los beneficios y algunos más que irán en adelante, como el ingeniero Juan Carlos Guayas también le debe haber explicado, más adelante iremos implementando muchas cosas más. Y en este momento, ¿cuáles son las cooperativas que están unidas? En este momento estamos la cooperativa Juan de Salinas, que es la compensadora, la Esperanza del Futuro y la manantial de oro. La manantial de oro. Queremos saber más acerca de la página del internet, de las transacciones online. Esto para el mundo de las cooperativas es nuevo. En la banca ya hemos visto que hay bastante, la banca online se puede hacer las transacciones, pero en las cooperativas, en especial las que estamos segmento 2, segmento 3, segmento 4, no tenemos mucho esta tecnología. Cuéntenos a los socios, ¿cuáles son los beneficios, las ventajas? ¿Qué es lo que pueden hacer online? En online, consultas en línea, que es ver sus saldos. Usted pide a la cooperativa, se le pide que nos den el correo electrónico y vea correo electrónico nosotros mandamos una clave personalizada para que pueda ingresar a ver su saldo, porque tampoco puede entrar todo el mundo a ver, ¿no? Así es. Entonces, de esa manera es una ventaja que nosotros hemos logrado, hemos luchado muy duro para poder hacer. Tenemos la aceptación de las EPS, que es lo más importante, ¿no? Ya. Tenemos la aceptación de las EPS. El ingeniero Guayas también hizo las consultas muy debidas para poder nosotros, en este momento, estar en el lanzamiento de este producto. Perfecto. Bueno, de parte de Hablemos de Cooperativismo, les queremos desear los mejores éxitos a todos ustedes que están emprendiendo en este nuevo proyecto. Y bueno, pues queremos que de aquí de unos tres meses nos cuenten cómo les está yendo, cuáles son las experiencias que han tenido y cómo, lo más importante, cómo se sienten los socios. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este magno evento, que es para los socios en sí. Y esperamos, esperamos su visita en tres meses para poder conversar y decirle, mire, ha habido un crecimiento, porque ya en las pruebas que nosotros tuvimos, tuvimos una muy buena acogida. Qué bueno. Me alegro mucho. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias a usted, mi amor. Le agradezco mucho. No seas tan cruel, no busques más pretextos, no seas tan cruel, siempre seremos profugos, los dos. Vamos a ver acerca de la delincuencia económica. ¿Por qué se produce esta delincuencia en la economía? ¿Qué afecta esto para el quiebre de las empresas? Vamos a prestar mucha atención. Delincuencia económica. Lo que aquí sucede a medianoche puede ser fácilmente reconocible. Un delincuente se aleja del lugar del delito. Cuando se habla de delincuencia se piensa siempre en ladrones, rateros, asesinos, falsificadores, o tal vez también en contrabandistas. La delincuencia es un problema porque delincuentes hay en gran número. Pero en principio esta clase de delincuencia no es complicada. No lo es para la policía, tampoco para la justicia, porque es delincuencia a simple vista. Aquí, en cambio, es otra cosa. También esta persona es un criminal, pero a primera vista nadie lo creería, porque vive y trabaja como exitoso empresario. El problema es que, al contrario de rateros y ladrones, es difícil reconocer que él gana su dinero por procedimientos ilegales. Además, es muy difícil comprobar su delito. Esto es lo realmente distinto de la delincuencia económica. Con métodos civilinos, personas de apariencia seria, ocasionan enormes daños a la comunidad, al Estado y a toda la economía. Y este otro amiguete es un principiante en el gremio de los delincuentes económicos. En un aviso periodístico, promete que quien venda mercancías para él, buenos productos a precios ventajosos, puede llegar rápidamente a ser millonario. Por supuesto, las mercancías deben ser pagadas por adelantado, por correo o por giro bancario. Muchos, entusiasmados por las probabilidades de rápidas ganancias, le envían dinero. Hasta llegan a recibir las mercancías, pero son productos sin valor e invendibles. Como este regenerador de cabello, pero muchas veces no reciben nada a cambio de su dinero. Esa trampa le rinde una buena cantidad de dinero, aunque solo sea un minúsculo protagonista en su oficio. Además, los pequeños estafadores engañan a la gente humilde. Cuando por fin los estafados se dan cuenta del engaño, ya es demasiado tarde. El delincuente está hace rato en otro lugar, repitiendo su hazaña. Este es un profesional en el sector de la delincuencia económica y ha preparado muy bien su próximo golpe. Ya compró cuatro veces en este matadero pequeñas cantidades de carne y pagó puntualmente en efectivo contra entrega de las reces. Así se ha hecho conocido como comerciante honesto y merecedor de confianza. Hoy encarga una gran cantidad de carne. Ya antes ha conseguido los compradores. Los restaurantes se han apresurado a comprarle porque su carne apenas si cuesta la mitad del precio normal. Ante productos tan baratos nadie pregunta ni por qué ni de dónde. Encargaron y pagaron en casi todos los casos en efectivo. Hoy es la fecha de entrega. La gente del matadero carga el camión de su cliente tan serio al parecer. Pero cuando tiene que pagar, el delincuente promete hacerlo en cuanto le paguen a él sus compradores. Los mayoristas le creen, ya que siempre ha sido un buen pagador. Pero esta vez no paga. Desaparece con el dinero y las mercancías para volver a repetir su fechoría en otro sitio. Los mayoristas solo comprueban la estafa cuando no reciben el dinero prometido. Lo peor es que no tienen más dinero para comprar ganado. Se ven obligados a despedir a su personal y hasta tal vez cerrar el matadero. Esas son las consecuencias de la delincuencia económica. Muchas veces es el estado el perjudicado y con él, todos los contribuyentes, todos los ciudadanos. Como aquí, este matrimonio construye una casa. Paga el monto convenido y también los salarios para los obreros, inclusive los impuestos. Pero el constructor no deposita los impuestos en la caja estatal, como lo ordena la ley, sino que se guarda para él no solo los impuestos, sino también las cuotas para los seguros. Es decir, todo. Cuando el delito se descubre, ya se ha escapado con el botín. La delincuencia económica también puede destruir la moral comercial. Este carnicero recibe por la noche carne a través de canales no muy claros. Es barata y puede así venderla barata. Al día siguiente, los clientes forman cola ante el comercio. La competencia no gana nada porque vende más caro. Entonces, solo le queda la alternativa de cerrar el negocio o comprar igual que el otro la carne barata a través de suministros poco honestos. De esta manera, la criminalidad económica puede obligar a gente honesta a delinquir si no quiere arruinarse. Y así se expande la delincuencia económica como un verdadero cáncer. Ocasiona más daños que todos los rateros, asaltantes y ladrones juntos. Por eso, tanto el Estado como sus ciudadanos deben defenderse de ella y poner a los delincuentes de guante blanco allí donde les corresponde. Entre rejas. Vamos a un corte comercial en este momento, pero al volver no se pierdan la entrevista con el doctor Gustavo Alarcón Costa y muchos temas más importantes relacionados al mundo de las cooperativas. Carreteras sin sentido Sol Exequial Programa de cobertura para socios de cooperativas El futuro está en tus manos. Haz que el ahorro sea uno de tus mejores hábitos. Hoy es cuando debes hacerlo. A través de la cuenta navideña, cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro te paga el 4% de interés a tus ahorros y te premia con la gran rifa navideña. Ahorra para empezar con pie derecho el 2016. Con una cuenta que te brinda un alto interés y premia tu esfuerzo. Infórmate con nuestros asesores cooperativos. Cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro. Amplia cobertura a nivel nacional. Matriz Quito, Toribio Montes, número 29107. Entre Pascual de Andagoya y Cristóbal de Acuña. El sorteo se realizará el 27 de diciembre a las 7 y 30 de la mañana en el programa Hablemos de Cooperativismo por RTU. Mire, plata por mi nombre. Suena bien, ¿no? Pero piénselo bien, porque esas ofertas lo único que hacen es manchar su nombre. Eso es muy fácil. Mire, consígneme esa plática a su nombre y yo le pago el favorcito. Sí, presta su nombre. Así sea por un ratito. Va a acabar pasando ese ratito, pero en la cárcel. No se te esas ofertas, no se meten esas vainas. No se vuelva cómplice de un delito muy grande. Hablemos de Cooperativismo. Seguimos en Hablemos de Cooperativismo. Acuérdense que este programa llega a ustedes gracias al auspicio de la Cooperativa Corporación Centro. A continuación nos vamos al segmento de la entrevista y en esta ocasión le tenemos como invitada a la Cooperativa Qatar, quienes nos van a dar a conocer temas bastante importantes en el mundo de las cooperativas. Hablemos de Cooperativismo. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Como todos los domingos estamos para hablar de cooperativismo. Tenemos como invitado esta semana al doctor Telmo Martínez, quien es el presidente de la Cooperativa Qatar. Ustedes saben que la Cooperativa Qatar es muy conocida, pero en el transporte. Entonces, esta cooperativa tiene el mismo nombre y surgió de esta misma cooperativa. Pero para eso queremos que el presidente del Consejo de Administración y de la cooperativa, el doctor Telmo Martínez Martínez, nos indique su origen y por qué esta necesidad de los transportistas que tenía una cooperativa de transportes. Lo hicieron, cooperativa de ahorro y crédito. Bienvenido, Telmo. ¿Cómo es esta historia de la Cooperativa Qatar? Buenos días, doctor Alarcón. Muchas gracias por la invitación. En verdad, nuestra cooperativa surgió del medio del transporte. Nuestra cooperativa de transporte Qatar contaba con un fondo de cesantía. Entonces, este fondo de cesantía era manejado por varios años por los dirigentes anteriores de la compañía de transporte. Entonces, hubo un tiempo, una temporada de malestar de los socios y fue donde se decidió, en el directorio de la compañía de transportes Qatar, formar la cooperativa de ahorro y crédito. Esta cooperativa de ahorro y crédito fue tramitada en el periodo 2009-2010, en donde se presentó la documentación en el MIES de ese tiempo, que fue la entidad que daba los permisos. Una vez que tuvimos la apertura del MIES para formar la cooperativa de ahorro y crédito, este fondo de cesantía fue regularizado por los socios. Los socios pudieron manejar ya sus cuentas a través de la cooperativa de ahorro y crédito, en donde este otorgamiento estamos abiertos al público. Esta cooperativa está abierta totalmente al público en general. Nuestra raíz son los transportistas, nuestro nicho de mercado es el transportista, el transporte público, los dueños de los taxis, dueños de buses, volquetas. Entonces, a ese mercado es al que estamos guiados. Las cooperativas de transporte o las compañías de transporte, por lo general también tenían un fondo para dar créditos para la compra de llantas, para repuestos, para muchas cosas, y entre los socios había el descuento y el pago diario, pero ya también la ley les prohibió hacer esta actividad. Pero esto generaba también que las cooperativas en sí se ayuden mutuamente, las de transporte. También ustedes manejaban en Qatar anteriormente eso. Sí, exactamente. La compañía de transporte manejaba el llamado fondo de cesantía, que era el crédito que le daban a los socios para ayudarles en accidentes, en compra de repuestos, sin número de actividades, pero al mismo tiempo llevaba a que el cliente de transporte o el socio transportista sea mal visto en la banca privada, por los desequilibrios económicos que teníamos o que tenemos hasta la fecha, llevaba a que sea un cliente no óptimo para la banca privada, entonces sujeto de no crédito en la banca privada. Esto llevó a que en la compañía de transporte se forme la cooperativa de ahorro y crédito para facilidad de los socios. Actualmente se maneja todavía en muchas cooperativas esta ayuda a los socios a través de una caja de ahorro, a través de un fondo, donde hacen un incremento de unos tiques, que se llama tique diario de administración, entonces este monto es el que les sirve para manejar las cajas de ahorro. Muchas cooperativas o compañías les ponían muy problemático esto, y la mejor idea que ustedes tomaron ha sido también excelente. Yo me acuerdo hace unos años a una compañía, igualmente yo les decía, señores no tengan tanto este fondo porque les causa problemas a la compañía porque les crea otro fondo que tienen que también que tributar. Decían, lo mejor es hacerse cooperativa de ahorro y crédito y ustedes dar facilidad. ¿Cómo les va actualmente a ustedes? Actualmente a nosotros nos va bien, podemos decirlo que del 2010 hasta la actual fecha, cumplimos cinco años como cooperativa de ahorro y crédito. Le escogió la reforma enseguida. Exactamente. Tuvieron que adaptarse enseguida. Exactamente, abierta al público. Entonces, el otorgamiento en el MIES del 2010 al 2012, que nos reguló la CEP, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hubo la reforma, ¿no? Donde tuvimos que cambiar totalmente la estructura de la cooperativa. Pero esto nos ha ayudado a regularizar, a tener la documentación en regla, a ser una entidad totalmente controlada por los entes de control que ahora el gobierno, el régimen monetario lo exigen. Y eso ha dado solidez y confiabilidad a los socios de la cooperativa de ahorro y crédito Qatar y, por ende, a los socios de la cooperativa de transportes Qatar también. ¿Hay relación entre las dos cooperativas ahora? Totalmente, o sea, totalmente podemos decirlo. A pesar de que es abierta, digamos, ¿no? Exactamente, totalmente. O sea, nuestro nicho de mercado, como lo vuelvo a repetir, somos los transportistas, ¿no? De muchas cooperativas, de muchas compañías de transporte, pero especialmente los de la cooperativa de transportes Qatar. ¿Cómo está el consejo, los consejos? Pues, armónicamente funcionaron bien, luego de que se separaron, que estaban ustedes acostumbrados en una compañía a tener un directorio, a tener una asamblea. Y a la cooperativa les cambió también un poco. Sí, en verdad es uno de los temas álgidos, problemáticos, tal vez, en nuestro círculo, en nuestro gremio, puesto que el transportista todavía quiere manejarlo a la entidad financiera como lo manejaba antes, ¿no? Como que es el transporte y, en verdad, hay que cambiar la ideología porque estamos hablando ya de una entidad financiera. Entonces, esto se ha llevado a tener una cierta discrepancia, pero la verdad se ha demostrado con hechos, con confiabilidad, con resultados de que la administración viene haciendo bien su papel. Hay resultados positivos en la cooperativa. Muestra de ello es que no tenemos ninguna observación de parte de la superintendencia en el consejo. Ya le hicieron la inspección. Exactamente. En los consejos de administración y vigilancia hay totalmente armonía en el trabajo. Relación con la compañía de transporte la tenemos porque somos transportistas. Parte de eso, nacieron de eso. Entonces, eso como impedimento no lo existe ni legalmente, así es que para nosotros eso no ha habido problema. Claro, no, yo no lo decía como impedimento, sino la relación porque es diferente, ¿no? Sí, sí. Transporte a financiera, como usted lo dice. Exactamente. Como relación, vuelvo a repetir, existe armonía, existe coordinación entre las dos administraciones, trabajamos en conjunto, tomamos decisiones, muchas de ellas en beneficio de, con la finalidad de salir adelante, ¿no? Como en todo proyecto. Claro, todo proyecto debe ser autosuficiente y autosustentable. Así es. Y esta, digamos, apertura de la cooperativa Qatar, ¿ustedes están solamente en Quito? Actualmente estamos en Quito, solo en Quito, en la agencia matriz, en el sector norte de Quito, pero esperamos que el tiempo, las nuevas regulaciones monetarias, las cosas políticas mejoren y con la finalidad de nosotros también ir creciendo como hasta la fecha lo hemos conseguido. El caso de ustedes es un caso bien especial que de la misma, de una institución nazca otra, pero del transporte a cooperativa de ahorro y crédito, siendo casi teniendo la misma finalidad, ¿no? Así es. En las circunstancias estas, la cooperativa, digamos, de ahorro y crédito, ¿qué servicios no más dan a los socios? Como cooperativa de ahorro y crédito, lo que nos permite, lo que nos ha otorgado las autorizaciones de la superintendencia, que son la captación, los créditos, microcréditos, la apertura o el ingreso de los socios abierto a todo el público, los beneficios financieros que toda cooperativa de ahorro y crédito... Pero en esta, de los préstamos, ¿les adaptaron ustedes a los préstamos que tenían en esas cajas pequeñas? Como este crédito de emergencia, de enfermedad o de accidente que tienen los transportistas, porque ustedes están enrumbados al transporte, como usted veía. Así es, o sea, dentro de los principales productos de nosotros son los créditos emergentes, que son lo que todo transportista necesita. Porque como le digo, las artes cooperativas es el microcrédito, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, ustedes están en este crédito de emergencia para cualquier emergencia del transportista. Así es. Y abierto al público también, ¿no? O sea, el socio puede solicitar este tipo de crédito. Están los créditos emergentes, los créditos incluso de renovación del parque automotor, créditos por reparación, créditos dentro del mercado del transporte, ¿no? Ah, o sea, que tienen también para reparación del motor. Exactamente. Eso le digo, es una vivencia diferente a las otras cooperativas. Así es. Porque, digo usted, las cooperativas nosotros nos dedicamos al crédito microempresarial, al de consumo, al preferencial, muy poco al emergente, pero ustedes tienen otro tipo de créditos de acuerdo a la necesidad del transporte. Sí. Nuestro reglamento de créditos está establecido de acuerdo a las necesidades que hemos venido viviendo, ¿no? Por eso es que incluso en el tipo de crédito tenemos los créditos con convenio con las empresas importadoras de repuestos, por ejemplo, donde se le da una facilidad al socio para, sin ningún costo financiero, nosotros poder adquirir los repuestos y entregarlos al socio a través de un crédito, por supuesto, directamente ya en la cooperativa, ¿no? Ya. Entonces, eso ha ayudado al socio a que su parque automotor, sus unidades no queden estancadas muchas veces por la falta de recursos económicos, ¿no? ¿Con cuántos socios cuentan ahora? Estamos alrededor de 1.300 socios. 1.300 socios y de una compañía muy pequeña que han de haber tenido muy pocos socios. Sí, en realidad nuestra cooperativa comenzó con 96 socios que nos salimos, no es que nos salimos, formamos parte de la compañía de transporte, entonces comenzó con 96 socios y actualmente estamos en los 1.300 socios, pero como le explico, estamos en la reforma de los estatutos, actualmente estamos elaborando una nueva reforma al estatuto por el mismo hecho del mercado que estamos manejando, necesitamos abrir o ramificarnos en lo que es productos y servicios, en regularizar y establecer confiabilidad de los clientes hacia la cooperativa. Interesante cómo es este cambio, porque hasta el sistema contable es diferente, en empresa que en cooperativa. Exactamente. Tienen otro catálogo de cuentas. Exactamente, totalmente diferente, somos dos instituciones distintas, la edificación tal vez puede ser una sola, pero internamente existe diferente estructura administrativa, el gobierno de la cooperativa de ahorro y crédito es totalmente separado de la compañía de transporte, no tenemos ninguna relación ni administrativa ni contable con la cooperativa. Como dice la ley, exactamente. Prueba de eso es que los órganos de control de la cooperativa de ahorro y crédito, incluso la superintendencia de compañías a la compañía de transporte también, no tiene una observación directa que nos vincule como negocio. ¿Y algún servicio especial para los transportistas, algo como seguro, alguna cosa que les beneficie a los socios? Sí, la verdad, hace un año aproximadamente estábamos con un seguro médico, hubo, como en toda negociación, tuvimos un pequeño problema de acuerdo con el broker de seguros, pero sí, o sea, estamos en eso, se estaba entregando un seguro a los socios, un seguro médico, actualmente no estamos, pero esperamos retomarlo para el mes de enero, prestar ese servicio a más de los socios. ¿Qué tiempo está en la dirigencia? La verdad estamos, desde que se formó la cooperativa, tuvimos como pre-cooperativa junto con compañeros del directorio de la empresa, estamos en el 2012 con la reforma del estatuto, fuimos nombrados como presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia y hasta actualmente nos mantenemos, ¿no?, la administración. La idea de ustedes era al principio hacer una cooperativa de ahorro y crédito, a ser normal, común y corriente, como existía en el país, pero ¿cómo les cogió esta reforma a ustedes que en poco tiempo se hicieron como entidad financiera de la economía popular y solidaria? O sea, tuvieron un cambio drástico porque el cooperativismo hace 4 o 5 años era muy diferente al que es ahora. Exactamente. ¿Cómo les cogió a ustedes eso? Sí, la verdad, el hecho de formar la cooperativa de ahorro y crédito nació de regularizar el fondo de cesantía, o sea, la terminología era regularizar el fondo de cesantía. ¿Cómo podemos hacerlo formando una cooperativa de ahorro y crédito? En verdad, muchos teníamos la idea de lo que era una cooperativa de ahorro y crédito en base al criterio del cooperativismo anterior. Hoy con todas estas reformas prácticamente hay que entrar a hablar de finanzas, o sea, es otra estructura, otra forma de ver el cooperativismo, de tal manera de que ahora sí debemos trabajar en base a lo que es prestar el servicio, en lo que es dar un servicio, no un negocio. Entonces, eso a nosotros nos ha llevado a que como entidad financiera, como cooperativa de ahorro y crédito, nos ayudemos a los socios. Esa idea ha sido especialmente el Consejo de Administración, el impulsarnos, el apoyarnos entre los socios. Un mensaje a todos los cooperativistas de Qatar y de los compañeros transportistas que ustedes están representando a esta cooperativa muy especial que se hizo de una compañera de transportes a una cooperativa de ahorro y crédito. La verdad que para nosotros como cooperativa de ahorro y crédito, Qatar es un agrado contar ya con más de 1.300 socios, muchos de ellos transportistas, quienes han confiado en la cooperativa. Lo que yo podría decirles es que tienen que confiar en la administración, confiar en las personas que están representando la entidad financiera con la finalidad de ver mejores productos, mejores servicios en beneficio de todos ustedes como socios. Muchas gracias, le agradecemos al doctor Delmo Martínez, con quien hemos compartido esta vivencia tan importante del cooperativismo. Que una compañía de transportes se haya adelantado a esto y hacerse con sus mismos socios en una cooperativa de ahorro y crédito y que ahora sea muy representativa dentro de la ciudad de Quito. Felicitaciones a todos los directivos de Qatar porque están demostrando que el transporte unido en una cooperativa de ahorro y crédito puede realizar sus sueños más que manteniéndose solamente con unas cajas pequeñas todo el transporte. Y ustedes saben esta experiencia y a las demás compañías de transporte que sí se ha podido hacer, sí se puede, y aquí el caso de la cooperativa Qatar, que está ayudando a los compañeros transportistas a desarrollar su sueño cooperativo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Solex Equial, programa de cobertura para socios de cobertura. El futuro está en tus manos. Haz que el ahorro sea uno de tus mejores hábitos. Hoy es cuando debes hacerlo. A través de la cuenta navideña, cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro te paga el 4% de interés a tus ahorros y te premia con la gran rifa navideña. Ahorra para empezar con pie derecho el 2016. Con una cuenta que te brinda un alto interés y premia tu esfuerzo. Infórmate con nuestros asesores cooperativos. Cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro. Amplia cobertura a nivel nacional. Matriz Quito. Toribio Montes, número 29107. Entre Pascual de Andagoya y Cristóbal de Acuña. Encuéntranos en www.coopcentro.org y síguenos en Facebook como CoopCentro. El sorteo se realizará el 27 de diciembre a las 7 y 30 de la mañana en el programa Hablemos de Cooperativismo por RTU. Miren, plata por mi nombre. Suena bien, ¿no? Pero piénselo bien, porque esas ofertas lo único que hacen es manchar su nombre. Eso es muy fácil. Miren, consígueme esa plática a su nombre y yo le pago el favorcito. Sí, presta su nombre. Así sea por un ratito. Va a acabar pasando ese ratico, pero en la cárcel. No acepte esas ofertas, no se meten a esas vainas. No se vuelva cómplice de un delito grande. No se vuelva cómplice de un delito grande. No se vuelva cómplice de un delito grande.